El combate por rey, vayaneses, que la patria contempla orgullosa Donde más una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir En cadenas de mi destino, en la fe, valió propio sufrir Nuestro herido es luchar el sonido, a las almas valientes morrer ¡Viva Fidel! ¡Viva! Buenos días, pueden tomar asento Nos reunimos hoy en la hermana comunidad de Láncara Para homenajear junto a nuestros amigos el 98 aniversario del natalicio de un hombre excepcional Para Cuba, Latinoamérica y el mundo, Fidel Castro Ruz Presiden este acto, por la parte gallega, la ilustrísima señora María Isabel Rodríguez López Subdelegada de Gobierno para la provincia de Lugo El ilustrísimo señor Efren Castro Caloto, vicepresidente de la Diputación de Lugo La ilustrísima señora María del Pilar García Porto, diputada de esta Diputación Señora Alba María San Gil de Andrés, concejala del Ayuntamiento de Láncara Señora Emilia, concejala del Ayuntamiento de Láncara Por la parte cubana, preside en el acto el excelentísimo señor Marcelino Medina González Embajador de la República de Cuba Y el señor René González Barrios, director del Centro Fidel Castro Ruz En representación de la familia Castro, contamos con la presencia del abogado Héctor Castro Santana Nos acompañan además en esta actividad autoridades de Galicia, asociaciones de cubanos Organizaciones partidistas, sindicales de solidaridad, culturales y amigos de Cuba en general A continuación, invitamos al señor Antonio Sobrado, presidente de la Asociación de Amistad Láncara Cuba Y promotor de la Casa Museo, Ángel Castro, a pronunciar las palabras de bienvenida Estimados representantes del Concello de Láncara, la Diputación Provincial de Lugo, el Concello de Oleiros La Embajada y Consulados de Cuba, el Centro Fidel Castro Autoridades, vecinos, vecinas, amigos y amigas, bienvenidos a Láncara y muy buenos días a todos Está viviendo hoy Museo Lugar de Nacimiento en 1875 De Ángel Castro, padre de Fidel y Raúl y uno de esos miles de gallegos que tuvieron que emigrar Para buscar un futuro al otro lado del Atlántico durante los siglos XIX y XX Hoy conmemoramos aquí, en el lugar de origen de la familia Castro El 98 aniversario del natalicio de Fidel Tratando de dar visibilidad a esos lazos que unen a Galicia Y muy especialmente a esta tierra de Láncara en la que nos encontramos con la República de Cuba Esta casa de la que un día partió Ángel Castro Hoy es un vehículo para el recuerdo de lo que lograron al otro lado del océano Pero también un excelente recurso turístico para atraer visitantes Y generar riqueza en este lugar La Asociación de Amistad y Solidaridad Láncara Cuba que presido Nació precisamente con el objetivo principal de recuperar y musealizar esta casa Y es un honor para mí ver que este objetivo se ha cumplido El proyecto se inició entre 2017 y 2018 Con mucho trabajo por parte de la asociación Contactos con la familia Castro Así como el apoyo de instituciones como el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos El ICAP Y también la oficina del historiador Con un sedio leal al frente Descanse en paz Y la Diputación Provincial de Lugo Hicieron posible este museo Que finalmente se inauguró en el año 2022 Se trataba y creo que lo hemos logrado De poner en valor la trayectoria e impacto del pueblo gallego En América debido al fenómeno migratorio Partiendo de una familia Los Castro Cuyos miembros tienen un papel destacado en la historia global Este papel lo explicará mucho mejor que yo René González que nos acompaña aquí El director del Centro Fidel Castro Y le agradezco muy especialmente su presencia aquí Desde la Asociación de Amistad y Solidaridad Láncara-Cuba Seguiremos trabajando Por dar a conocer este museo Su simbólico valor Y su papel De nexo de unión entre nuestro pueblo Y el pueblo cubano Quería agradecer también a nuestro presidente honorífico Carlos López Sierra Que gracias a él Fue pionero también entre los lazos de Láncara y Cuba Muchas gracias a todos Agradecemos al presidente de la Asociación de Amistad Láncara-Cuba Por sus palabras Como se mencionaba Recordamos en este importante día A Ángel Castro Argis Padre de dos jefes de Estado Quien fuera uno de los tantos gallegos Que dejó atrás la Galicia profunda Para buscar fortuna más allá del mar Donde Cuba lo acogería como a un hijo más Sin embargo, en su camino Ángel nunca imaginó que de entre sus propios hijos Saldrían aquellas fuerzas necesarias Para cambiar la suerte de la isla Y dignificar para siempre su destino Estas fuerzas inmensas que acompañan y acompañarán a los cubanos Dondequiera que estén Se llaman Fidel y Raúl Castro Ruz Seguidamente, escucharemos la intervención del señor Efraín Castro Caloto Vicepresidente de la Diputación de Lugo Y posteriormente, la avionilista Laura Quintillán Miembro de la Asociación de Amistad Gallego-Cubana Francisco Villamil Nos deleitará con el tema musical El Necio de Silvio Rodríguez Bueno, muy bon día Señor embaixador Señora consul Señora deputada Señora su delegada Alcaldes Resto de autoridades Vecinos Y amigos que nos acompañades hoy Estamos hoy aquí reunidos En torno a Cuba E a Galiza Duas nazos Que comparten unos lazos muy fortes Aquí, en este lugar tan significativo Que es la Casa Museo Ángel Castro Docente de Interpretación de la Inmigración Gallega Podemos ver A través de la historia Concreta de la familia Franco Reflejada la historia de muchos gallegos Y gallegas que emigraron a Cuba En busca de una vida mejor Yo mismo Y mi familia Pues Mi abuela materna Nació en Cuba Porque sus padres emigraron allí A buscar una vida mejor Como decía Hay miles de historias de gallegos y gallegas Que se fueron a Cuba Pero estamos aquí reunidos Ante la figura De un hijo de migrantes gallegos Que marcó la historia moderna No solo de la República Cubana Sino de todo el mundo Son innumerables los lazos Que unen nuestros dos países Entre ellos Demostrar que desde sitios pequeños Se puede conseguir logros muy grandes También nos une nuestro amor Por la tradición La cultura Y en concreto la música Prueba de ello Que en este acto Pues haberá diversas Interpretaciones musicales De la cultura gallega Cubana Y de otras culturas Y nosotros Desde la Diputación Nos parecía importante Traer una demostración De un artesano Que está aquí Que es Xianeko Que construye Y mantiene viva Con sus manos La tradición de la música gallega Y que después De la intervención Pues Haremos entrega Al embajador cubano De una pandereta Hecha por Xianeko Que muestra De esos lazos de unión Entre Galiza y Cuba En la recepción Que tuvimos ayer En la Diputación Hablábamos con el embajador De la posibilidad De que esta historia Que nos une Tanto a Cuba Como a Galicia Diese como resultado La colaboración Institucional Entre Cuba Y la Diputación De Lugo Para seguir Fortaleciendo Esta unión Nosotros Dejamos aquí La mano tendida Para trabajar En esa dirección Voy acabando Pero quisiera Aprovechar la ocasión Para condenar Y pedir Una vez más El fin De un bloqueo Tan duro Y injusto Que dura Ya más de 60 años Y que supone Un gran castigo Para el pueblo cubano El remato Ya La miña lengua Deseando Que historias Como a que hoy Se nos une Sirvan de siempre Para que podamos ver Que ainda Seguindo De serisis Más humildes Puedes Seleitar Por la justicia Y desear Una pegada Imborrable En el mundo Muchísimas gracias En una ocasión Como esta Es válido Recordar Que en esta misma Tierra En el año 1992 Cuando el entonces Alcalde Eladio Capón Quien tenemos El honor De tener Hoy aquí Hizo entrega Fidel Del título De hijo adoptivo El comandante En jefe Expreso Hijo adoptivo Nada más Me siento Como uno De este consejo Nuestro pueblo Vive una etapa Heroica Quieren matarnos De hambre Pero en nuestra lucha Nos comportamos Como hijos De Galicia Vivimos un momento Difícil Las dificultades También se hicieron Para los gallegos Ustedes nunca Se avergonzarán De nosotros Siempre tendrán Allí Dignos Descendientes Afirmación Vigente Hoy más que nunca Ante el recrudecimiento Del cruel bloqueo Y la inclusión En la injusta Lista de países Patrocinadores Del terrorismo De Cuba Hoy También tenemos El placer De contar Con la presencia En esta actividad Del querido amigo De Cuba Ángel García Ceoane Alcalde de Oleiros A quien con mucho gusto Invito a hablar En este acto Luego Disfrutaremos De la presentación De Tania Chinea Cubana Residente en Lugo Quien nos reclamará El poema De su autoría Décimas a Fidel Muy buenos días Muy buenos días A todos y a todas Y gracias por estar En este acto Tan importante No solo para Láncara Para Cuba Para Fidel Para Raúl Para los cubanos Para esa gran nación Que es Cuba No me voy a Se fueron Señor embajador Faltaba más Que no me dirigiera usted Autoridades presentes Todas Dense por Por Citados ¿No? Fueron muchos Los encuentros Con el comandante Gracias a los que Pude comprobar No solo su calidad Humana Sino también Su inquebrantable Fe en la revolución Y su lucha Antiimperialista En otros continentes En el año 1984 Con motivo De una escala técnica En el aeropuerto De Madrid El presidente Fidel Castro Fue recibido En la Moncloa Por el entonces Presidente del gobierno Español Felipe González La prensa En aquellos días Lanzó una infame Campaña de desprestigio Contra el comandante Fidel Castro En Galicia La diputada De Alianza Popular En aquel entonces María Vitoria Fernández España Residente en Oleiros Por cierto En aquella época A través de un periódico De su propiedad La Voz de Galicia Hacía un llamamiento A todos los gallegos Para que lo pedrearan Si venía A esta comunidad Por ese motivo Desde el ayuntamiento De Oleiros Decidimos reunir A la corporación Y nombrar concejal Honorífico De nuestro municipio Al comandante Y presidente Del país hermano De la República de Cuba Declarando Oleiros Territorio libre De Galicia Que podría visitar Cuando se lo propusiera En enero del 85 Un numeroso grupo De gallegos 92 Nos desplazamos A La Habana Para hacer la entrega Oficial Del acuerdo De la corporación En concreto El 7 de enero Fuimos invitados Al Palacio de la Revolución Por el comandante Don José Ramón Fernández Gallego Fernández Una persona De lo más maravilloso De lo más humano De lo más grande De lo más revolucionario Que yo pude comprobar A lo largo de mi vida Durante la audiencia Tuvimos el privilegio De ser recibidos Por el comandante Fidel Castro Arruz Al que le ofrecimos Todo nuestro apoyo Y el compromiso Y el compromiso De continuar Trabajando Por la defensa De la revolución Pero más allá De las experiencias Personales Todos sabemos Que se trata De una de las más destacadas Figuras políticas Y humanas Del siglo XX No puede entenderse La historia contemporánea Sin el comandante Fidel Castro Que se forjó Siempre al lado De los desfavorecidos Aportándoles Todo su valor Liberador Esta perspectiva humana Solidaria Con un alto sentido De justicia Con mayúsculas Esa lucha sin cuartel Por la igualdad De las personas Por crear un mundo En el que todos Podamos vivir Con dignidad Marcó siempre La actitud política Y personal De Fidel No sólo los cubanos No sólo quienes habitan Los barrios pobres De las ciudades O cualquier aldea del mundo Sin agua corriente Sin escuelas O sin centros de salud No sólo los desfavorecidos O los olvidados Tuvieron en Fidel Un guía y defensor Él Fue también capaz De leer el mundo globalmente Antes que De la propia globalización Militó Y lideró Las grandes aspiraciones humanas De bondad universal Y por eso Se enfrentó siempre Al poder del dinero De la avaricia Y de la explotación Capitalista del mundo Sólo atenta Al beneficio de los ricos Fue el peldaño De inteligencia Que nos faltó En Europa Para defender Nuestros valores De igualdad Que venimos cultivando Hace ya más de 200 años Unos ideales Nobles Pero encerrados En nosotros mismos Unos ideales Unos ideales Que sólo nos sirven Para los discursos Y las proclamas Pero que no han sido Capaces de acabar Con el imperialismo La explotación La usurpación De los recursos Del planeta El equilibrio Entre todas las personas O la felicidad Del ser humano Desde Cuba Fidel fue Y sigue siendo El faro que ilumina El mundo Para apartarlo De la miseria moral Y material Para que comamos todos Y usemos de forma justa Y razonable Lo que nos aporta La naturaleza Repartamos la riqueza Luchemos contra La enfermedad Y superemos Las enormes brechas Que el dinero Crea entre nosotros En definitiva Para conquistar Los auténticos valores De la igualdad La libertad Y la fraternidad En las personas El comandante Permanece vivo A través del tiempo Porque como decía Martí La muerte no es verdad Cuando se ha cumplido Bien la obra de la vida Por esta razón En Cuba Se ensalza A quien fue Guía de la revolución Pero el mundo Tiene una deuda Confidel Y es de justicia Que honremos su figura Como líder universal Como defensor De tantas aspiraciones Hermosas Que compartimos Quienes nos ha tocado De vivir Esa época convulsa El comandante Nos dijo Un día Haga cada uno La parte que le toca Y la obra Será invencible Por la parte que nos toca En Oleiros A través del tiempo Hemos desarrollado Una política A escala estatal Creando organizaciones De solidaridad Con Cuba En diversas ciudades Y comprometiendo A muchos municipios A través de la Federación Española De Municipios En la defensa De la revolución Y en contra De los bloqueos Económicos Y políticos Que pretendían Asfixiar el desarrollo Y el comercio De la isla Con otros países Llegando al extremo De querer matar De hambre El pueblo cubano Editamos en gallego Haciendo proselitismo Nos acusaba Nos acusaba en aquel Entonces la derechona Española La historia Más se volverá En gallego Que había traducido Al gallego Xoxena y la Vilas Y Martí Palabra de Libertad Que también había traducido Al gallego Xoxena y la Vilas Estas obras Se divulgaron En todos los colegios Públicos de Galicia En todos Porque les regalamos Los libros Gratuitamente Desde el Ayuntamiento Esto Y mucho más Siempre en defensa De un pueblo Heroico Y de una revolución Que con el comandante Fidel Castro Al frente Logró que Cuba Sea un estado soberano Y libre Al que Estados Unidos No consiguió Ni conseguirá Doblegar Nunca Cuba necesita El apoyo De aquellos países valientes Que no teman al yanqui Basta ya Que el país más terrorista Fascista Y xenófobo Siga sembrando el terror Por Latinoamérica África Oriente Y Asia Hay que parar a la bestia Hasta la victoria siempre Dice Los valores comandantes Los describiste en la historia Con tinta de la victoria Y un corazón de gigante Enfrentaste cada instante Con vergüenza Y con moral Tu ejemplo fue un ideal Con raíces del pasado Eres ciudad Monte Arado Convertido en inmortal Enluté cuando te fuiste Y temblé al verte pasar Vi todo un pueblo llorar Aquel día que partiste Te lloró una isla triste Mirando la caravana Lentamente de La Habana Hacia el oriente bravío Tu pueblo se volvió río Invadiendo la sabana En la tierra santiaguera Ya descansa tu figura Pero tu gran estatura Es del humilde bandera Tonradez será trinchera Nadie podrá Nadie la podrá manchar Y tu pueblo como un mar De heroísmo y de coraje Se vestirá con tu traje Dispuesto a no claudicar Agosto te vio nacer Noviembre te vio partir Enero te vio venir Y un girón te vio crecer Julio te dio a conocer Por los hechos del Moncada La sierra fue la estocada De coraje y rebeldía Y creció la tierra mía Cubierta con tu mirada Hoy te recuerdo Fidel Tu imagen tengo presente Este pueblo combatiente Probó el néctar de tu miel Con tu ejemplo fuiste fiel De honradez y sabiduría Cuando te marchaste el día No mantuvo su color Contigo viajó el amor Haciéndote compañía La grandeza comandante De tu obra es inmortal Es para el pueblo moral Para seguir adelante Fuiste del pobre un diamante De razón y porvenir Fuiste lucha al combatir El cimiento del pasado Hoy me encuentro preparada Por si por Cuba hay que morir Quisieran los odiadores Poder manchar tu figura Pero tú tienes la altura De los patriotas mejores En los momentos peores Que atravesó la nación Con certeza y dirección Fuiste a tu palabra fiel Y en Cuba decir Fidel Es decir revolución Tratan por redes sociales Destruir nuestra unidad Transformando la verdad Para empañar ideales Pero dejaste en caudales Un pueblo en revolución Tenemos la convicción De que Cuba echó su suerte Para decir patria o muerte Sin olvidar el girón ¡Gracias! 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 ¡Brava! Agradecemos al alcalde A Tania y a Laura Por su interpretación Seguidamente Tomará la palabra Mercedes López Lanusa Presidenta de la organización ONG Aguón y Yami de Asturias A continuación La cubana Niurka Berta Pico Parra Miembra de la organización De solidaridad De la región De Lombardía Italia Presentará El proyecto De solidaridad Con Cuba Alejandro Seguidamente La presidenta De la asociación A Cuba En mi alma De Holanda Luz Marina Torres Valiente Leerá En nombre De las asociaciones De cubanos residentes En Europa Una carta Dirigida al general De ejército Raúl Castro Ruz Como reconocimiento A su destacada Trayectoria Revolucionaria Esta carta Será entregada Al señor Marcelino Medina Embajador De la república De Cuba Para que se la haga Llegar al general De ejército Luego Bárbara Marín Prada Presidenta De la federación De asociaciones De cubanos residentes En España FACRE Presentará El proyecto Titulado Martí Ilumina Los 100 años De Fidel Y entregará Al presidente De la asociación De amistad Lán Caracuba Un pequeño gusto De nuestro héroe Nacional José Martí Destacar Que en este Episodio Estará Acompañando En la entrega Jamaris Llanes Presidenta De la asociación Aide Santa María Luz Marina Y Arlenx Decir que Arlenx Es la escritora Autora del libro Camila Tres Risas Tres Destinos Que en este mismo momento En este mismo instante Se está presentando En Milán Italia También en homenaje Al comandante En jefe Buenas tardes A las autoridades De España A nuestro embajador Y a todos los compañeros Y camaradas Fidel por siempre En este 98 aniversario Del nacimiento De un gran líder mundial El cual se desarrolló Con su participación activa Cada minuto De su vida Su inteligencia Sencillez Cercanía Y muchos más adjetivos Calificativos Positivos Describen un hombre De los siglos 20 21 Y más allá En la eternidad Su personalidad Poliédica Es confirmada Por su vasta cultura En las muchas Facetas De su vida Consumía La lectura De madrugada Por motivos De trabajo Como también El estudio Otra actividad Prominente En su afán De saber Decía su gran amigo Gabriel García Márquez Escritor colombiano Que ningún libro Se le resistía Al comandante A pesar De las horas Intespectivas Las cuales No favorecían Su descanso Las jornadas De trabajo De nuestro comandante Invicto Eran atronadoras Extenuantes Aunque nunca Percibimos Con cansancio En la plenitud De su extraordinario Liderazgo Por el contrario A pesar Que la enfermedad Le indicó El descanso Como proceso Natural Continuó sirviendo A la humanidad Con sus reflexiones En su faceta De investigador Hizo pesquisas Acerca de las plantas Proteicas Fidel Escuchaba A todos Los que poseían Conocimientos Empíricos Fruto De las experiencias Adquiridas A través Del trabajo A pesar De su formación Universitaria Como letrado No soldalló Ese gran contenido Que también Enriquecían Su desarrollo Como ser humano Que más tarde Lo convertiría En enseñanza Compaginado Con los conceptos Productivos De la capacidad Teórica Y específica Especializada En un tema En cuestión Soy fidelista Y no es fanatismo Pero mucho menos Choivinismo La razón es que Fidel Como un gran patriota Calcó las mochilas Históricas De mujeres Y hombres Que lucharon En las guerras Independentistas Contra la colonización Contra la colonización Utilizando Sus tácticas Aprendiendo De sus idearios Políticos E ideológicos Marcando Un precedente Continuador Además de aplicar Los preceptos De nuestra historia Como base Fundamental De la lucha Fue Su maestría Pedagógica Por medio De discursos Entrevistas Intercambios Con el pueblo A través De los cuales Nos instó A su conocimiento Riguroso Incluyendo La historia Universal Valga la redundancia No concebía Obrar Como sepultureros Por desconocimiento En nuestra historia Por eso Desde la historia Me asolverá Fidel abogó Trabajó Por culturizar Al pueblo Para que tomara Conciencia De su identidad Y soberanía Pertrechado De lo antes Expuesto Anteriormente Construyó Un conjunto Unitario Desde la diversidad Sociopolítica Moldeando La generación Del centenario Para que la lucha Armada Con las condiciones Objetivas Y subjetivas Fueran dada La generación Del centenario Sigue presente Cada ser humano En general Que estuvo A su lado Aprendió Y sintió El orgullo De admirar De cerca A un hombre Que mostró El camino Incluyendo A su hermano Nuestro comandante Todo recogerá El polvo De su pueblo Anogado El sangre Y no pede La lucha Viva 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 Raúl Viva Viva el pueblo De Cuba Padre o muerte Feliceremos Buenas tardes A todos Seré lo más breve Posible Porque hasta el suelo Está El cielo Está de fiesta Estas son lágrimas De felicidad Por el cumpleaños Del invicto comandante Muy buenas tardes A todos Al excelentísimo Embajador De la República De Cuba El señor Marcelino Y a todos Los que nos Acompañan Las autoridades Españolas Yo vengo A hablarles De un proyecto Que estamos Realizando Desde el año 2015 Aunque si Desde el 97 Lo habíamos iniciado Que se llama Proyecto de música Alejandro Precisamente En honor A nuestro comandante En jefe Fidel Castro En sus inicios El proyecto Se iniciamos Con la Se inició En Baracoa La provincia De Guantánamo Se inició Con la captación De jóvenes De entre las edades Comprendidas De 6 a 15 años O sea En cualquier enseñanza Ya sea Primaria Universitaria Juvenil Con niños Que tenían Discapacidades físicas Con problemas Oncológicos Con problemas Sociales Y se hizo Una captación Cuando Inicialmente Valga la redundancia Se pensaba En 30 niños Más allá De género O raza Desde el año 97 Amigos de la Solidaridad De la región Lombardía Y sobre todo De la De la provincia Lombardía Valga Disculpenme De Brecha De Desensano Venimos realizando Una actividad De solidaridad Porque nosotros Tenemos que romper El bloqueo Y esta Es la forma De romper El bloqueo A esos niños Hemos enviado A lo largo De los años Violines Guitarra Acordeones O sea Creamos Con esa solidaridad Que hoy en día Se mantiene Creamos Talleres De música Y de manualidades Tanto En la provincia Guantánamo En la provincia Holguín En el municipio Capocún Y en la provincia La Habana Con Belén Ahora Ha sido Inestimable La ayuda De muchos Italianos De buena voluntad Como lo son Ustedes españoles Que para mí Es un honor Estar aquí Con ustedes Por su gran Desprendimiento Por su gran Altruismo Por su generosidad Reengraciamiento Especial Al maestro De música Y pintor Pino Campanelli Al presidente Del círculo Giordano Podenzani De Desenzano Mantua A la directora De la biblioteca Municipal De Baracoa Noel Pérez Morales Y sobre todo Abelardo Pierra Porque ese cubano Prácticamente Con una guitarra Y con muchos sueños Impulsó esta obra Nos las dio a conocer Y la vamos a llevar Adelante En honor a nuestro Comandante No puedo dejar De He sido muy breve No puedo salir De aquí Sin decir una vez más Abajo el bloqueo Genocida Contra el pueblo Cubano Es hora de que El gobierno De Estados Unidos Ese norte brutal Que nos desprecia Y que pretende Porque no lo logrará jamás Votar al basurero De la historia Las conquistas De esa isla Aguerrida Y bloqueada Pretenden Votarnos al basurero De la historia Y apoderarse de Cuba Eso no sucederá Jamás Pero Cuba Debe ser incluida De esa lista Espuria Y vergonzosa De países Que patrocinan El terrorismo Yo pienso Que con personas Así como las que veo Aquí Que me han conmovido Desde que llegué Serán la edad ¿No? Y las emociones Son muy grandes Pero estoy segura Que con personas Como ustedes Estoy convencida Hoy más que ayer Que un mundo mejor Siempre será posible ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Sí, porque tienen que vivir Siempre eternamente Personas de buena voluntad Y de vergüenza Y de ideales Y de valores Como ustedes De las asociaciones De cubanos Residentes en Europa Láncara 13 de agosto De 2024 Al general de ejército Raúl Castro Ruz Nos encontramos Efectuando el acto Conmemorativo Por el 98 aniversario Del natalicio Del comandante invicto Fidel Castro Ruz Que dará inicio A la jornada Por el centenario De su nacimiento En la Casa Museo Ángel Castro Centro de interpretación De la emigración gallega En Láncara Lugo Desde este lugar Que atesora El recuerdo permanente De vuestro padre Y la vivencia De las visitas Efectuadas por usted Y Fidel Queremos también Hacer un homenaje A su presencia Como digno continuador De las ideas De Fidel Y como fiel hermano De luchas Y batallas Por el bienestar De nuestro aguerrido Y heroico pueblo Usted Quien formó parte De los tantos jóvenes Que participaron En la lucha clandestina Contra la dictadura Batistiana En el asalto A cuartel Moncada Que estuvo presente En el desembarco Del Gracma En la lucha En la Sierra Maestra Y luego Como jefe indiscutible Del segundo frente oriental Fran País Hasta el final Triunfal De la guerra De liberación Posterior Al triunfo revolucionario Ha sido imprescindible Y ha dirigido Continuo Y con responsabilidad Absoluta El ministerio De las fuerzas Armadas revolucionarias Formó parte De la dirección De las organizaciones Revolucionarias Integradas De la dirección Nacional Del partido Unido De la revolución Socialista De Cuba Y al crearse El glorioso Partido Comunista De Cuba Fue Muy merecido Fue Muy merecidamente Su segundo Secretario Siendo ratificado Hasta el sexto Congreso Donde resultó Electo Su primer Secretario Hasta el año Dos mil Veintiuno Ha sido usted Diputado A la asamblea Nacional Del poder Popular Desde su Constitución Siendo además Electo Primer Vicepresidente Del consejo De estado Y de ministro Hasta el Dos mil Ocho Que fue elegido Presidente Resultando Reelecto Hasta dos mil Diecio Por sus logros Se han conferido Títulos De héroes De la República De Cuba Y otros tantos Reconocimientos Por su trabajo Su labor Su liderazgo Su entrega Y su amplia Trayectoria En defensa De los principios De nuestra revolución Así como Por sus cualidades Como amigo Como amante De su familia Su modestia Pero sobre todo Por su comportamiento Ejemplar Como persona Y como digno Hijo De nuestro Pueblo Cubano Del cual Nos honrar Honramos En pertenecer Hoy la patria Le contempla Orgullosa Y los cubanos Y amigos De Cuba Aquí reunidos Le decimos Estamos listos Y dispuestos Con el pie En el estribo Para defender La revolución Y sus conquistas Patria O muerte Venceremos De asociaciones De asociaciones De cubanos Residentes En Europa Y ahora Le hacemos Entrega Al embajador Para que le haga llegar Muchas gracias Martín Martín Ilumina Martín Ilumina Los 100 años De Fidel Es el proyecto A desarrollar Desde hoy Día 13 de agosto De 2024 Hasta el 13 De agosto De 2026 Día En que cumplirá 100 años Nuestro invicto Comandante en jefe Al entrar Todos recibimos Como colaboración Al proyecto Información Brindada Por la presidenta De la asociación Agüey Y a mí De Asturias Desde este museo Cumpliendo con el legado De Fidel Nos corresponde Primero Que todas las cosas Realizar La más Enérgica Condena Contra el brutal Bloqueo Que se ejerce Sobre Cuba Solicitar La exclusión Inmediata De Cuba De países Patrocinadores Del terrorismo Esa Es parte De nuestra Tarea Como amigos De Cuba Como cubanos Residentes En el exterior Como solidaridad Como la solidaridad Enseñada Por Fidel Fuera de Cuba Las garras Intenciones Insanas Del imperialismo Reclamamos Que la exclusión De nuestro país De la lista De países Terroristas Cuba Es humanismo Cuba Es amor Cuba Es solidaridad En nombre De todos Los presentes Quisiéramos Aportar A este museo Un detalle Para que quede Inaugurado Aquí Junto A La ofrenda Floral Que se realizó En Un busto De Martí En Sarria Hoy Queremos Dejar Un busto De Martí Y le pedimos A las compañeras Amaris Por favor Que 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 tome El busto Que ahí Ya lo tenemos Y Le sea entregado En nombre De todos Al señor Antonio Sobrado Presidente De la Asociación De Amistad Ancara Cuba Y promotor Del museo De la emigración Desde aquí Germinó La semilla De la revolución Cubana Por eso Queremos Hacer entrega Y lo puedes Abrir Si quieres Para que lo vean Este es el Martí Del proyecto Martiano De FACRE José Martí Y del proyecto Hormiga Solidaria Junto al movimiento Primero de febrero Nuestro proyecto Abarcará Toda lo que es Obra de restauración Desde El Cabo de San Antonio Hasta la Punta de Maicí Incluyendo La Isla de la Juventud Será Realizado Por las Diferentes brigadas Que iremos Organizando A lo largo De estos dos años Como consecuencia De esto Tendremos que realizar Todas las coordinaciones Con las instituciones Oficiales Que ya va bastante Adelantado Por tanto Y demás Estamos llamando A la compañera Luz Marina Presidenta De una asociación En los Países Bajos A Cuba En mi alma Para que entregue En nombre De todos los que estamos Aquí presentes Que nos estamos Comprometiendo Ya con estar aquí A nuestro embajador Para que se tramite Lo más pronto posible Todo el proceso Institucional Con Cuba Venga Luz Marina Entregamos aquí El proyecto A nuestro embajador Continuamos No Al embajador Le entregamos El proyecto Pero nosotros Tenemos Otra entrega Que hacer Al compañero René González Director del centro Fidel Castro Ruz De los derechos De autor De la letra Que ustedes tienen En las manos Que se llama Susurro Del comandante Hará entrega La presidenta De una de las asociaciones En Bélgica Donde se están Cediendo Derecho de autor Al centro De estudio Fidel Castro O sea Esta obra Que van a escuchar Hoy Que aquí tienen Preparado ya Se la estamos Donando ya Legalmente Al centro Fidel Castro Aquí está Aquí está Parte del Mariachi Hispanoamérica Que hará la interpretación Todos tienen La letra Compuesto Por músicos De diferentes Países Músicos De Colombia Músicos De España Músico De Cuba Músico De Venezuela Una representación De lo que Quiso Martí Y de lo que Quiere Y quiso Fidel Y de lo que Queremos todos La unidad Significarle Que en este trabajo Que van a tener Que van a tener La posibilidad De escuchar Y de mirar La letra En sus manos Han trabajado Arreglistas Letristas Cubanos Radicados En Estados Unidos En Panamá Y en Asturias O sea Ha sido una mezcla Para lograr Preparar Esta pequeña obra Como homenaje Que nos va a acompañar Durante los dos años En todas Las presentaciones Del proyecto Martí Ilumina Los 100 años De Fidel Agradecer Estar junto A ustedes Luchar junto A ustedes Durante tantos años Conocerlos Quererlos Recibir la ayuda Y decirle Aquí estamos Aquí estamos Y aquí está El susurro De Fidel Patria O muerte Venceremos Bueno Quiero agradecer De todas maneras Especialmente A Babi Por brindarnos Esta oportunidad De poder interpretar Este arreglo Internacional Porque la verdad Es que Participaron Diferentes Arreglistas Músicos Y lógicamente Con esa letra Maravillosa De Babi El placer De interpretar Esta canción Susurro De El Comandante En un ritmo De Bolero Ranchero Un susurro Trae el viento Desde el turismo Y a todos los que partieron Desde Galicia Hasta allá El susurro Viene vuelto Entre las olas Del mar Con las palmeras Danzando De mi Cuba Tropical Un susurro Trae el viento Y viene De mi ciudad Donde aún Se te recuerda Porque siempre Vivirás Caminás Sobre las olas Desafiando El temporal Con la sonrisa Perfecta Del que no Viene Jamás Se dibuja Tu silueta Comandante Universal Con tu sonrisa Con tu sonrisa De niño Y tu pierna Y de sin igual Un susurro Trae el viento Un susurro Trae el mar Con tu sonrisa De niño Con su pierna De sin igual Un susurro Un susurro Trae el viento Con el alma De humildad Tan un día Y rebeldía Tu palabra Traerá Un susurro Trae el viento Vestido de verde Irá Con grados De comandante Tu recuerdo Vivirás Con grados De comandante Tu recuerdo Vivirás Un recuerdo Vivirás ¡Viva Fidel! ¡Viva! Muchas gracias A continuación Tenemos el honor De que intervenga En este acto El director Del centro Fidel Castro Quien viajó Desde nuestra isla Especialmente Para asistir A esta actividad Invitado Por la asociación De amistad Láncara Cuba Y para cerrar Este emotivo acto Tomará la palabra El excelentísimo Señor Marcelino Medina Embajador De la República De Cuba Autoridades De Lugo Y de Láncara El estimado Embajador Hermanos Españoles Hermanos Cubanos Amigos Todos Cuba Y Puerto Rico Fueron las últimas Posesiones Coloniales Del imperio Español En América Considerada Como la joya Más preciada De su corona A la mayor De la gentilla Se aferró España Con empecinamiento Singular Un ejército De cerca De 300.000 Efectivos Jamás trasladado Por potencia Alguna a América Y la consigna De hasta el último Hombre Y la última Peceta Son muestras Feasientes De lo que Representó Cuba Para España Los cubanos Durante sus guerras Por la independencia Supieron diferenciar Entre el colonialismo Y el pueblo español A este último Jamás se le mostró Ánima aversión Siempre el respeto Y amor Desde Carlos Manuel De Céspedes Padres de la patria cubana E iniciador de las guerras Por la independencia A nuestro apóstol José Martí Los patriotas cubanos Preconizaron Una guerra sin odio Y como objetivo supremo La solidaridad España fue el país Que mayor presencia Tuviera En las filas Del ejército Libertador De Cuba En los tres Conflictos bélicos Ocurridos En la isla Entre 1868 Y 1878 Documentos Consultados En los archivos Cubanos Confirman La presencia De más de 1500 Mambices Españoles Solo en la guerra Del 95 108 de ellos Gallegos Ellos presuponen Que en la de los 10 años Entre 1868 Y 1878 En una guerra Envuelta En tres guerras civiles En una España Envuelta En tres guerras civiles Gobiernos Republicanos Y la tercera guerra Carlista La cifra de combatientes Haya sido Cuando menos El doble La presencia española En la fila Del ejército Libertador De Cuba Se explica Desde el espíritu Del programa De la revolución Del 95 Conocido como Manifiesto De Monte Cristi En el que José Martí Y Máximo Gómez Escribieron Los cubanos Empezamos La guerra Y los cubanos Y los españoles La terminaremos No nos maltraten Y no se les maltratará Respeten Y se les respetará Al acero Responde el acero Y la amistad A la amistad En el pecho Antillano No hay odio Y el cubano Saluda en la muerte Al español A quien la crueldad Del ejercicio forzoso Arrancó de su casa Y su terruño Para venir a asesinar En pechos de hombre La libertad Que él mismo ansía Más que saludarlo En la muerte Quisiera la revolución Acogerlo en la vida Y la república Será tranquilo Hogar Para cuantos Españoles De trabajo Y honor Gocen en ella De la libertad Y bienes Que no han de hallar Aún por largo tiempo En la lentitud Desidia Y vicios políticos De la tierra propia Este es el corazón De Cuba Y así será la guerra Esa magnanimidad Cubana Y amor Y respeto Por España Queda demostrado En los siguientes ejemplos Diez españoles Combatieron como generales Del ejército libertador cubano Uno de ellos Francisco Villamil Gallego Muerto en 1873 Como consecuencia De heridas de balas Recibidas en la guerra El teniente asturiano Fernando Collado Blanco Era el abanderado Del consejo de gobierno De la república De Cuba En armas El teniente José María Morón Zapata De Logroño Fue el asistente Y cocinero Del general en jefe Del ejército libertador Máximo Gómez Y el sargento Francisco Chao Fernández De Lugo Era su archivero El hombre encargado De preservar Y proteger Toda su copiosa Y sensible Documentación El último ascenso Aprobado por el Lugarteniente general Antonio Maceo Dos días Antes de su muerte En combate Fue al español Plácido Vázquez Del más de un centenar De gallegos Que combatieron Por la independencia De Cuba Naturales de Acoruña Fueron los coroneles José Álvarez Pérez Jefe del regimiento De caballería Y Fernando del Río Y Leal Quien a las órdenes De general Antonio Maceo Participó En la invasión A Pinar del Río Como jefe De un escuadrón De caballería También El teniente coronel Antonio Castro Velo Quien comandaba Una brigada De infantería Comandante fue Domingo Pastoriza Bermúdez De Vigo Tres veces herido En combate Durante la invasión A Occidente Y Marcelino Ciero Torís De la Estrada Pontevedra Herido en una pierna En la frente En el combate De tumbas de Torino Cuando ya figuraba Como comandante Del ejército libertador El gallego Enrique Regueira Cayó en el combate De San Pedro De Punta Bravas El 7 de diciembre De 1896 Junto al general Antonio Maceo De Lugo Era Félix De Los Ríos Amigo de Martí En Nueva York Náufrago De la expedición Del Hawking Que legara Para la historia Sus memorias De un gallego Mambí Recientemente Publicada En Galicia Son muchas Las historias épicas Que dejaron Los mambices gallegos En las luchas Por la independencia De Cuba Algunas Esquitas con sangre Para ellos Nuestra eterna Gratitud Hablar en Láncara En fecha Tan significativa Como un 13 de agosto Constituye Un alto honor En este lugar Comenzó a tejerse La historia familiar De un hombre Que trascendería Como uno De los revolucionarios Estadistas Más importantes Del siglo XX Y los inicios Del XXI Fidel Castro Rus Aquí nació En Kun Humilde El 4 de diciembre De 1875 Su padre Ángel Un hombre laborioso Emprendedor Incansable Con una ética Y disciplina Forjada en el trabajo Valores que inculcó A la prole Que formó Años después En la isla de Cuba En entrevista Concedida Al periodista Franco español Ignacio Ramonet Publicada en el libro 100 horas con Fidel El líder De la revolución cubana Lo describía Como un hombre Con mucha fuerza De voluntad Emprendedor Y con gran capacidad Organizativa Que aprendió A leer Y a escribir Por sí solo A costa De grandes esfuerzos De él Diría Fidel Tenía su genio No se puede haber hecho Lo que él hizo Construirse solo Tan joven Primero en la guerra Lejos de su familia Y de su país Y más tarde Ortener a partir de nada Sin un centavo Sin relaciones Siendo al principio Analfabeto Con su único esfuerzo Un latifundio Y una riqueza Si no se tiene Un carácter fuerte Como la mayoría De los inmigrantes gallegos Poseía un espíritu Modesto Y trabajador Mucha voluntad Y carácter Pero nunca fue injusto Jamás le dio Una respuesta negativa A alguien Que le solicitara Su ayuda Él mismo Pasó Muchas necesidades Desde niño Muchos testimonios Coinciden En que fue Un hombre generoso Hasta bondadoso Con muy gran corazón Ángel fue uno De los muchos jóvenes Españoles Que llevado Por las circunstancias Y la pobreza Incluso en contra De su voluntad Viajaron a Cuba A tomar parte En una guerra Que les era ajena Y en la que estuvo A punto De perder la vida Por la gravedad De las enfermedades Tropicales Que padeció No obstante La isla Lo cautivó En febrero De 1899 Regresó a la península Con las tropas Españolas Para retornar En diciembre Del mismo año A una Cuba Que hizo propia Y fertilizó Con un semillero De extraordinarios Retoños Entre los que Sobresalen Sus hijos Fidel Y Raúl Su vida cubana Fue dura De esfuerzos Y sacrificios De luchar Contra obstáculos Que parecían Insalvables Pero lo acompañaba El empuje Y hidalguía De los hombres De su tierra Caracterizados Como incansables Trabajadores Aquel campesino Que cultivó Su cultura Con grandes sacrificios Se encargó De educar A sus hijos En el amor A la historia El estoicismo La sencillez Y la solidaridad Humana Precisamente Bebiendo De su sed Insaciable De lector Y su pasión Por la literatura Histórica Fidel hizo Del internacionalismo Y la solidaridad Uno de los principales Pilares De su práctica Revolucionaria Y pensamiento Político Conocida es Su labor En defensa De la soberanía De la república Dominicana En favor De la independencia De Puerto Rico Y su papel Como estudiante Combatiente En las calles De Bogotá Cuando El famoso Bogotazo Aquellos años Forjaron Las ideas Que lo convertirían En un paladín De la solidaridad Humana Desde el triunfo De la revolución Del primero de enero De 59 Hasta su retiro oficial De la vida pública Fue una constante En el discurso Político De Fidel Sus alusiones A lo que llamó Indistintamente Solidaridad Humana Solidaridad Solidaridad Revolucionaria Ayuda Solidaria Sentimientos Internacionalistas Vocación Internacionalista Deber Internacionalista Conciencia Internacionalista Espíritu Internacionalista Entre otros La deuda De gratitud De la revolución Naciente Solo podría Pagarse Construyendo Una patria Sólida Y ejemplar Dispuesta A tender La mano Amiga A otros pueblos El 23 de enero De 1959 Arribaría Fidel A Venezuela En su primera Salida Al exterior Tras el triunfo De la revolución Del primero De enero En la universidad Central De la capital Venezolana Definiría El compromiso Político De la naciente Revolución Con los pueblos Del planeta Tengan la seguridad De que somos Hombres conscientes De nuestra responsabilidad Con nuestra patria De nuestra responsabilidad Con los pueblos Oprimidos Y de nuestro Deber ineludible De solidaridad Con todos Los pueblos Del continente Americano Que somos Revolucionarios Y que ser Revolucionarios No es llamarse Así Como se llaman Muchos Ser revolucionarios Es tener Una postura Revolucionaria En todos Los órdenes Dedicar su vida A la causa De los pueblos Dedicar su vida A la causa De la revolución De los pueblos A la plena Redención De los pueblos Oprimidos Y explotados Durante su visita A Estados Unidos El 24 de abril De ese año En un mitin En el parque Central De New York Refirió Sin ambaje Cuál sería La posición Internacional De la naciente Revolución Cubana Desde aquí Decimos Que Cuba Y el pueblo De Cuba Y los cubanos Dondequiera Que estemos Seremos Solidarios Con los anhelos De libertad De nuestros hermanos Oprimidos Y añadía Pero hay algo Que los pueblos Que los pueblos Oprimidos Necesitan Y es la solidaridad Hay algo Que los pueblos Oprimidos Necesitan Y es el sentimiento De los demás pueblos Y puedo hablar De eso Porque recuerdo Aquellos días Difíciles De nuestra lucha Revolucionaria Recuerdo Aquellos momentos Duros De los primeros Reveses Y en aquellos instantes Para nosotros Nada valía Tanto Como saber Que los demás pueblos Nos acompañaban Con su solidaridad Que los demás pueblos Nos acompañaban Con su sentimiento Y que en cualquier lugar De América Una voz se levantaba Para defendernos Que en cualquier lugar De América Los pueblos Se levantaban Para defendernos Y es que lo que hace posible Las grandes empresas Libertadoras Es la fe Y el aliento Sembremos fe Y estaremos Sembrando libertades Sembremos aliento Y estaremos Sembrando libertades Sembremos solidaridad Y estaremos Sembrando libertades Tras su viaje A Estados Unidos Fidel pasó A Canadá A Trinidad Tobago Argentina Uruguay Y Brasil Nuevamente El tema De la solidaridad Fue el eje De su discurso El 5 de mayo En la esplanada Municipal De Montevideo Al referirse Al papel de Cuba En los destinos De los pueblos De América Y su martiana Responsabilidad Histórica Declaraba Cuba País pequeño Que surge Sin ambiciones De dominio alguno Que surge Con su revolución Sin ambiciones Personales De ninguna índole Cuba Que es hoy En su revolución Todo desinterés Y toda generosidad Cuba Es como una luz De la que nadie Puede sospechar A la que nadie Puede mirar Con recelo Porque jamás Podrá verse En Cuba Sino Que toda entera Se da A los demás Pueblos hermanos Que toda entera Se solidariza Se solidariza Con los demás Pueblos hermanos Tras el periplo Internacional El 8 de mayo En la plaza De la revolución Expresaba Fidel al pueblo Nuestra revolución Necesita el respaldo De la opinión Pública De todos los pueblos Del continente Para obtener Un triunfo Más seguro En su obra Creadora La revolución Necesita el respaldo De la opinión Pública De los demás Pueblos Del continente Para llevar adelante Su obra De manera segura E inevitable Para que los enemigos De nuestra revolución No encuentren aliados En los pueblos Confundidos En la mentira Y la calumnia El 19 de octubre Del 59 En acto celebrado Con los trabajadores Bancarios Se refería A la necesidad De la solidaridad Internacional En especial Del pueblo De los Estados Unidos Hace falta Lograr que los pueblos Se solidaricen Con nosotros Entre ellos El pueblo norteamericano Frente a la campaña De los Time Los Life Y todos esos órganos Que son instrumentos De los grandes monopolios Que le hacen Tanto daño Al pueblo norteamericano Como a nosotros Tenemos que buscar La solidaridad Del pueblo norteamericano El 2 de septiembre Del 60 Fidel convocaría Al pueblo En la Plaza De la República Para contestar A las ofensas De la OEA En la reunión De Costa Rica Ante un millón De personas Reunidas En magna Asamblea popular Conocida como Primera declaración De La Habana Enfatizaría La Asamblea General Nacional Del pueblo De Cuba Postula El deber De los obreros Los campesinos Los estudiantes Los intelectuales Los negros Los indios Los jóvenes De las mujeres Los ancianos A luchar por sus reivindicaciones económicas Políticas y sociales El deber De las naciones oprimidas Y explotadas A luchar por su liberación El deber De cada pueblo A la solidaridad Con todos los pueblos oprimidos Colonizados Explotados O agredidos Sea cual fuera El lugar de mundo En que estos Se encuentren Y la distancia Geográfica Que los separe Todos los pueblos Del mundo Son hermanos Dos meses después En el Palacio De los Deportes Analizaba La importancia De resistir Y triunfar Como ejemplo Para otros pueblos Del mundo De nada valdría La solidaridad Internacional Si nosotros No fuésemos Capaz De presentar Desde el primer Segundo Una resistencia Tenaz E invencible El 8 de junio Del 61 En la clausura De la reunión Del Comité Ejecutivo De la Unión Internacional De Estudiantes Fidel declararía El mundo Ha sido solidario Con Cuba Y por eso Cuba Se siente Cada día Más Y más solidaria Con todos Los pueblos Del mundo Cuba Ha tenido La ocasión De experimentar Lo que es La solidaridad De los pueblos Esa palabra Está llena De sentido Para los cubanos Y por eso Nosotros Que sabemos Lo que es La solidaridad Mundial Nos sentimos Obligados Con todos Los pueblos Que necesitan De nuestra Solidaridad Y Cuba Le debe A esa solidaridad En gran parte Haber podido Resistir Los ataques Del imperialismo Y Cuba Sabe Que con esa Solidaridad Continuará Luchando Y continuará Resistiendo En esa cita Profetizando Lo que sería Una de las más Bellas Ideas Y prácticas De la revolución Cubana Anunciaba La convicción De convertir La isla En una gran escuela Para estudiantes Del tercer mundo Estudiantes Decía Fidel Que esta visita Sirva para estrechar Más los lazos De unión Entre todos Nosotros Que esta visita De ustedes A Cuba Sirva para Acercar más A nuestros pueblos Que esta visita A Cuba Sirva para Que marche Adelante La lucha De los pueblos Por su soberanía Por su independencia Por la justicia Que esta visita Sea un eslabón Más Para que en todos Los pueblos Del mundo Algún día Pueda decirse Como hoy Aquí Como hoy Aquí Podemos decir Nosotros Al estudiante De África Asia Europa O América Latina Sea cual fuera El rincón del mundo De donde venga Estudiante Esta es tu casa Estudiante Esta es tu tierra Estudiante Este pueblo Es hermano tuyo Estudiante Eres bienvenido Esas ideas Quedaron materializadas En el proyecto De escuelas internacionales En la isla De la juventud A partir de 1976 Y en las miles De becas Otorgadas Por Cuba A estudiantes Del tercer mundo La ayuda estratégica Que la Unión Soviética Brindó a Cuba Tras la ruptura De relaciones De Estados Unidos Con la isla Y la ofensiva imperial Para derrocar La revolución Fue decisiva Para su sobrevivencia Desde todos los órdenes La mano amiga Soviética Y de los especialistas Del campo socialista Contribuyeron A la consolidación Del proyecto revolucionario El 26 de julio De 1978 Al valorar El significado Para Cuba De la ayuda internacional Recibida A lo largo De la historia Fidel afirmaba El internacionalismo Es la esencia Más hermosa Del marxismo En el ilismo Y sus ideales De solidaridad Y fraternidad Entre los pueblos Sin el internacionalismo La revolución cubana Ni siquiera existiría Ser internacionalista Es saldar Nuestra propia deuda Con la humanidad En junio del 75 Visitaba Cuba El primer ministro Del reino de Suecia Olos Palme En un acto De masa Celebrado En honor A visitante En la ciudad Escolar 26 de julio En Santiago De Cuba Fidel expresó El internacionalismo Es una de las banderas Más sagradas Y desarrollamos Nuestra conciencia Internacionalista En la práctica Del internacionalismo Y sumándonos También modestamente En la medida De nuestra fuerza A la tarea De colaborar Y luchar También Por otros pueblos Este espíritu Internacionalista Es la esencia De nuestros ideales Revolucionarios Ese mismo año Comenzaría La operación Carlota En la que El pueblo cubano Bajo la conducción De Fidel Escribió Una de las más bellas Páginas De altruismo Y humanismo En la historia Miles de mujeres Y hombres Civiles Y militares Ayudaron al pueblo Angolano A consolidar Su independencia Y construir Una patria Digna Y soberana Lo mismo Habían hecho Antes En Vietnam Y harían después En Etiopía Nicaragua Granada El historiador Italiano Piero Gleigeses En entrevista Que le hiciese El periódico Grama En junio Del 2015 Declararía No existe Otro ejemplo En la era moderna En el que un país Pequeño Y subdesarrollado Haya cambiado El curso De la historia De una región Distante El internacionalismo De los cubanos Es una lección Política Y moral Plenamente vigente Para Fidel Por razones Históricas La presencia Cubana En Angola No podía concluir Sin la independencia De Namibia Y el fin De la Pargei En Sudáfrica La victoria Militar De Cuito Conavale Trajo consigo La paz En Angola La independencia De Namibia La libertad De Nelson Mandela Y el fin De los probiosos Régimen De la Pargei En Sudáfrica Entre 1989 Y 1991 Se desmoronó El campo socialista Cuba perdió El 85% De su comercio exterior Comenzaba El periodo especial Ni en esas condiciones Dejó La revolución Liderada Por Fidel De ser solidaria La atención médica A las víctimas Del accidente Nuclear De Chernobyl Fue el más vivo ejemplo Los organismos internacionales Como la ONU El CAME O el movimiento De países no alineados Entre otros Han sido escenarios Donde los cubanos Han dado batallas solidarias Por los pobres De la tierra Fidel convirtió El podio De la sala de sesiones De la ONU En las reuniones De jefes de Estado Y gobierno En tribuna solidaria En defensa De la vida humana Y de las causas nobles A la escuela Latinoamericana De medicina Y la brigada médica Henry Riff Se unen las brigadas De maestros internacionalistas Ernesto Che Guevara Y Augusto César Sandino Que llevaron el saber A pueblos de África Y América Latina Una relación especial De solidaridad E internacionalismo Ha tenido la revolución cubana En los últimos años De agradecimiento sincero Basado en raíces históricas Con el pueblo de Venezuela De la mano de Fidel Y con el apoyo entusiasta Del comandante Hugo Rafael Chávez Fría Nació la operación Milagro Con la que operaron Gratuitamente de cataratas A millones de pobres En América Latina El 29 de abril Del 2006 Nacería el ALBA Como proyecto solidario De desarrollo Y colaboración La revolución cubana Es una obra De eterno amor Hija De la educación Y la cultura La insistencia De Fidel Desde los días De la Sierra Maestra En alfabetizar Al pueblo Y a los combatientes Incluso A los prisioneros Del ejército De Batista Está en su convencimiento De que en ambas Radica la sobrevivencia De una nación No le decimos Al pueblo Cree Le decimos Lee Había firmado El 9 de abril De 1961 Corría El año De la alfabetización En el que niños Adolescentes Y jóvenes Invadían Los hogares Más pobres Para llevar La luz De la enseñanza La obra De la revolución Cubana Tiene mucho De la hidalguía Y queijotismo De aquel ingenioso Manchego Que cabalgando En rocinante Luchando contra imposibles Llevó la justicia Donde quiera Que consideró Necesario José Martí Había escrito Sobre el célebre Personaje creado Por Miguel de Cervantes Y Saavedra El héroe de la mancha Cruzó los desolados Llanos Con la lanza Bajo el brazo Y el yermo Sobre la cabeza Y la mano Cubierta de guantelete En busca de injusticias Para remediarla De viudas Para defenderla Y de desventurados Para ayudarlos El brigadier Estadounidense Henry Reeves Símbolo De la solidaridad Internacional Con la causa De la independencia De Cuba Aprendió español En un viejo Ejemplar Del Quijote Que llevaba consigo En su equipaje De campaña El comandante Ernesto Che Guevara Símbolo De la solidaridad Revolucionaria Refería En 1965 En carta De despedida A sus padres Otra vez Siento bajo mis talones El costillar De rocinante Vuelvo al camino Con mi alarga Al brazo Fidel Martiano soñador De elevada espiritualidad Tenía en sus oficinas Ejemplares Y estatuillas Del Quijote Personaje Que lo inspiraba Él mismo En su afán Transformador Lleno de sueños De justicia Había firmado En sus años De estudiantes Universitarios Sentirse Como Don Quijote De la Habana En 1959 Apenas triunfó La revolución Creó instituciones Culturales Transformadoras La imprenta Nacional de Cuba La primera El instituto Cubano De arte Industria Cinematográfica La casa De las Américas Y el ballet Nacional de Cuba Como muestra De lo que sería En lo adelante La revolución Cubana El primer libro Publicado Por la imprenta Nacional de Cuba Sería El ingenioso Hidalgo Don Quijote De la Mancha Aquí En Láncara Nació un Quijote Que gestó Otros Quijotes Infatigables El más grande De todos Fidel Castro Ruz Continúa Convocándonos Y llamándonos A la lucha Permanente Por un futuro De paz Y progreso Para los pueblos Del mundo Con la larga Al brazo Convirtamos Nuestros sueños En realidades Tomemos de Láncara Y sus frutos La inspiración Muchas gracias Queremos Aprovechar La oportunidad Para entregarle Antonio Un ejemplar De los cuatro tomos De la edición Príncipe De Don Quijote De la Mancha Esa edición Que se publicó En el año 60 Como primer libro De la imprenta Nacional de Cuba Para aquí Para Láncara Y esta imagen Que ustedes Conocen muy bien Muchas gracias Gracias Buenas tardes A todas y todos Estimada Estimada Subdelegada De Gobierno Para Lugo Isabel Rodríguez López Estimado Vicepresidente De la Diputación De Lugo Don Efraín Castro Caloto Estimada Estimada Concejala Del Comandante Del Comandante En Jefe Precisamente En este histórico Lugar La Casa Museo Ángel Castro Centro de Interpretación De la Emigración Gallega Que escogimos Para la conmemoración De tan importante fecha Por su significado Por su significado Y por ser un lugar Que marcó De forma muy simbólica Las relaciones Entre los pueblos De Galicia Y Cuba Forjada Y cimentada En lazos Familiares De amistad Y fraternidad Realizamos este homenaje Tras pocos días De haberse cumplido El 32 aniversario De la histórica visita De Fidel a esta tierra Y a 19 A 19 años De la realizada Por Raúl Ambos nombrados Hijos adoptivos Por el Ayuntamiento De Láncara Es válido recordar Cómo ambos hermanos Quedaron impactados Al constatar La forma Tan humilde En la que su padre Vivía aquí En una ocasión Como esta Nos parece Un deber Recordar La actividad Del exconsejal Carlos López Sierra Presidente honorífico De la asociación De amistad Láncara Cuba Quien cuidó De esta casa Como tesoro preciado Durante décadas E impulsó La iniciativa De este museo Así Como del ex Alcalde De Láncara Que tengo entendido Que está aquí presente Eladio Capón Carlos Y Eladio Testigos Y actores Fundamentales En la relación De amistad E institucional Que unen Alancareces Y cubanos Y quienes sostuvieron Encuentros Con Fidel y Raúl En las visitas A la isla Y durante el paso De nuestros líderes Por estas tierras Quiero agradecer Especialmente Al querido amigo De Cuba Alcalde Ángel García Ceoane Hermano Y la consolidación De vínculos Económicos Con Galicia A través de numerosos Viajes De delegaciones Que lideró Hacia nuestra isla Y también Como ya mencionó En la promoción Del intercambio cultural Y contribuyendo Con numerosas Donaciones Iniciativas Y otras acciones Quiero mencionar Que tenemos El honor De que nos acompañen En este acto Dos compañeros De la misión Diplomática Cubana En España Que son Antonio Aragón Izquierdo Cheo Aquel compañero Que está Con la huella Vera Al final Cariñosamente Conocido por Cheo Y Julio Alberto Ramos Madrigal Madrigal Dos héroes Anónimos Del pueblo Cubano Que Casualmente Por un gran honor Están trabajando Con nosotros En Madrid Y tuvieron El privilegio De haber acompañado Y formado Parte Del selecto Grupo de hombres Que protegieron La vida Del comandante En jefe Al precio De las suyas Formando Parte De su primer Anillo De seguridad Personal También Mencionar Que contamos Con una Extensa Y valiosa Representación De asociaciones De cubanos En España Y en otros Países de Europa Que han venido Hasta aquí Desde muy lejos A rendir Tributo A nuestro Histórico Líder Dando continuidad A las acciones Iniciativas Abordadas En el marco Del encuentro De cubanos Residentes En Europa ECRE 2024 Celebrado Recientemente En Madrid En Madrid Con el mismo Con el mismo Con el mismo Espíritu Con que él Supo Homenajear En 1953 Al El primer Centenario De su maestro De nuestro héroe Nacional José Martí Siempre 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 Luchando Por un País Mejor Y por el Equilibrio Del mundo Esta casa Museo Símbolo De la presencia De Cuba En Galicia Y lugar De referencia En las históricas Relaciones Entre Galicia Y Cuba Entre España Y Cuba Y también Entre España Y América Latina Continuará Contribuyendo A reforzar Los lazos Culturales E institucionales Entre ambos Pueblos Siendo De visita Obligada Para cubanos Y españoles Así Como para Ciudadanos De otras latitudes Que comprenden Todo lo que Representan En una ocasión Como esta Queremos agradecer Especialmente A la Asociación De Amistad Láncara Cuba Por el trabajo Realizado Dando continuidad A este proyecto Que contribuye A fortalecer Los lazos De amistad Y a dar A conocer El pensamiento De Fidel Así Como expresar Nuestro agradecimiento A las instituciones Que también Han colaborado En este empeño Como se destacan El Ayuntamiento De Láncara Y la Diputación De Lugo Es un honor Y un privilegio Contar con la presencia De todos ustedes Abajo el bloqueo Abajo Hasta la victoria Siempre Siempre Patria o muerte Venceremos Muchas gracias Solo nos resta Agradecer La colaboración En la organización De esta actividad A la Asociación De Amistad Láncara Cuba A la Diputación De Lugo Al Ayuntamiento De Láncara A las asociaciones De cubanos Residentes En Europa A la Confederación De Empresarios De Lugo A los oradores A Xeneco Artesano Que estará donando Un instrumento musical En el marco De esta celebración A los gaiteros Y a todos Los presentes Por habernos acompañado En este homenaje A nuestro líder Históricos Los invitamos A pasar A la Carballeira A disfrutar De la presentación De los gaiteros ¡Bienvenida! ¡Bravo!